Con ese punto de entrevistas, vamos con el momento, saludó Botelló. Perfecto Isidro, bueno, momento saludo, siempre con una sonrisa porque es un momento especial. A toda la rinconada Isidro, ya sabes la que se lió en la Copa del Rey, así que a toda la rinconada la Peña Betina especial. Y luego una familia que se desplazó de Monte Quinto, porque no se podía perder el evento. A la familia Atena Rubio, a Reyes y a Roberto, a sus hijas María y Lola y a su cuñado Manolo. Isidro, todo el mundo quiso estar presente y mucho veticismo. Gracias Botelló, Carrillo.